Una tarde de noviembre De un año muy lejano A la costa de mislita Extraños fueron llegando Con ropas desconocidas Rostro blanco y ojos claros Taínos con nobleza Les ofrecieron sus manos Poco a poco fue cambiando Todo cuanto había existido De la India y sus encantos El extraño fue cautivo Deslumbrado en la belleza Original de sus tesoros Despertó en él la codicia La brillante es de aquel oro Despertó en él la codicia La brillante es de aquel oro Boriquén, boriquén El traíno te llamó Boriquén, boriquén De su herencia De su herencia te devoró Bor Desapareció el cacique Con todo su yucayique Con todo su yucayique Guareonex, Urayoán Y Agua Ivana que era el jefe Pero de su herencia Pero de aquella nobleza Y gesto de valentía Decimos hoy orgullosos Esta es la tierra mía Recuerdos de aquel traíno Quedaron en nuestras vidas Inmortal en cada nombre De los pueblos de esta isla Inmortal en cada nombre De los pueblos de mis vidas Boriquén, boriquén El traíno te llamó Boriquén, boriquén Excelencia te devoró Boriquén, boriquén El traíno te llamó Boriquén, boriquén Excelencia te devoró Boriquén, boriquén Boriquén, boriquén Boriquén, boriquén Boriquén, boriquén Boriquén, boriquén